Nos queda, hermanos, de disponer, hermanos, los talentos y lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, hermano, a Él, amén, gloria a Dios. Si alguien sabe cantar, hermanos, que lo cante. Si alguien sabe hacer un drama, que lo haga, hermanos, amén. Si alguien sabe predicar, que predique. Si alguien sabe evangelizar, que lo evangelice, amén. Pero hay que hacer algo para el Señor, hay que enrolarnos, hermanos, en la obra de Dios, hermanos, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, sabe que el Señor es muy bueno, hermanos, amén. Y pues no nos deja, hermanos, de su mano, hermanos, amén, gloria a Dios. Queremos cantar este otro canto que dice, un día a la vez, hermanos, amén. Santo eres Dios, mediten la letra del canto, amén. Necesitado, me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que debo hacer. Señor, muestra el camino, que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir, un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir, un día a la vez. Ayer, ayer, ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrán. Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. Tú ya viviste. Un día a la vez, entre los hombres, tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor. Señor, hay mucho el oído, amor, y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir, un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir. ¡Gracias!